Música Bueno, buenos días a todos los asistentes a Tecnología de Energía 2016 y a tercero a la Prensa Lugo de Comunicaciones. Hoy día voy a hablar acerca de lo que es todo el balance de la gestión de OEFA entre los años 2011 y 2016. El OEFA fue creado en el año 2008 paralelamente a la creación con el Ministerio del Ambiente y inició sus creaciones en el año 2010. Dentro de lo que fue la transferencia de funciones que se dio a partir del año 2010 en relación a todos los sectores, principalmente energía, hidrocarburos, minería, pesca, se puede decir que se gestó lo que es el macro proceso de la fiscalización ambiental que estaba relacionado con lo que son las funciones evaluadoras, la situación directa, fiscalización y sanción y aplicación de incentivos. La función evaluadora es importante en relación a que OEFA se encarga de todo el tema de la vigilancia y control del monitoreo, ya sea de la calidad del ambiente. Durante estos años se logró hacer muchos planes de evaluación integral ambiental que implicaron diversas inspecciones y evaluaciones en relación a lo que era el funcionamiento ambiental de los diferentes sectores por zonas geográficas y sociales. En el tema de supervisión directa, en el tema de electricidad y hidrocarburos, se realizaron más de 7.000 supervisiones en el lapso del año 2011-2015, esos números los vamos a ver posteriormente. Y en el tema de la función de fiscalización y sanción, se puede explicar ese tipo de dos etapas. Una primera etapa en donde se realizaron bastantes procedimientos administrativos sancionadores que terminaron mis sanciones y una segunda etapa que empezó en el año 2014 con la relación de las normas relacionadas con la ley de producción de inversiones para tener un enfoque ambiental más preventivo. En relación a la función de aplicación de incentivos, OEFA ha creado lo que es el registro de algunas prácticas ambientales y el régimen de incentivos que trata de rescatar aquellas actitudes positivas o ambientales que tienen las empresas para lograr que su producción sea mayormente eficiente en el rubro ambiental. En relación a cuáles son las empresas que son fiscalizadas en el sector de electricidad, tenemos a todos los concesionarios, ya sea generación, transmisión, distribución, en relación al sector de hidrocarburos, a aquellos lotes de exploración, explotación, ya sea plantas de almendro de refinación, procesamiento, almacenamiento, transporte e instrucción. También con lo que se encarga de la comercialización, llámese los grifos y estaciones de servicio. OEFA ha implementado su permisión integral. Lo que se trata es de tener un diagnóstico integral de desempeño en relación a todas las personas geográficas. En el tema de hidrocarburos, por ejemplo, lo que se trata es de fiscalizar aquellos lotes que son motivos y que representan a la misma empresa. Esta evaluación y esta integración se ha realizado a partir del año 2012 y ha tenido muchos buenos resultados, lo que se puede ver en base al nuevo enfoque de prevención, ya que lo que se ha creado es tratar de tener procedimientos de fiscalización más predecibles y así poder ver el cumplimiento de las empresas en relación a los compromisos que tienen en sus instrumentos de gestión ambiental. Hablando del nuevo enfoque de supervisión, en el tema de la electricidad, lo que se ha priorizado es el tema de la supervisión por nodos energéticos y en el tema de hidrocarburos por lotes. Anteriormente la supervisión se realizaba en los lotes, pero en ciertos sitios específicos. Ahora lo que se quiere es hacer una supervisión con la totalidad de los lotes. Aquí tenemos las supervisiones que se han hecho en el sector de electricidad. Estamos alrededor de casi 800 supervisiones en electricidad que se han hecho en el ancho de 5 años. Esto es decir, porque hay también, o parado de hidrocarburos, porque hay menores empresas que realizan actividades. En hidrocarburos sí podemos ver que se han realizado más de 7 mil supervisiones, que muchas de ellas han terminado en sanciones y en el 2015 se puede ver este aumento de lo que significa que se ha habido una supervisión constante, pero basada en el nuevo enfoque preventivo, que es la imposición ya sea en medidas preventivas y colectivas. En términos de imposición de multas, tenemos que, entre otros algunos, se han impuesto alrededor de 25 mil unités que hacen más o menos 100 millones de soles y el toque de octubre sería en el año 2013, debido a que se dio la transferencia de los procesos sancionadores que venían de 25 mil y por ello hubieron resoluciones para los años 2009 y 2013. En relación a los años 2014 y 2015, ha habido menor imposición de sanciones debido al tema de la aprobación de la ley 3230, que es la segunda etapa relacionada con el tema de multas. En electricidad es parecido al pico que se dio en el año 2012 por las mismas razones que he explicado. En el 2014 se dio la aprobación de la ley 3230 en el marco del paquete de normas de promoción de inversión y se dio un giro en relación a la imposición de sanciones. Se dio la actualización al tema de medidas correctivas y solamente se van a encontrar multas en el caso de tres condiciones, aquella cuando hay un daño real a la vida y la salud de la población, cuando se realizan actividades sin contacto con instrumentos de gestión ambiental o que se realizan en zonas prohibidas y en el caso de reincidencia. Para aquellos casos en los que los procedimientos estaban en trámite, se impuso que se realice una reducción del 50% de las multas ya sea en la primera instancia administrativa, en la dirección de fiscalización y en el propio tribunal de fiscalización ambiental. OEFA aprobó todas las reglamentarias para facilitar la aplicación de esta ley. Acá tenemos una pirámide donde hace una explicación relacionada a cómo se está aplicando el tema de los procedimientos administrativos sancionados. Lo que se llaman aliados críticos, lo que había comentado, en el caso de un daño real de la vida y la salud de las personas, desarrollar actividades sin contar con ellas cuando son más prohibidas y la residencia. Ahí se aplica una medida correctiva y a la vez se impone el 100% de la sanción. En los casos de aliados significativos y de aliados moderados, se declara la responsabilidad administrativa de la empresa y se ordena una medida correctiva. En caso, si hay una fiscalización posterior y se demuestra que la empresa no ha cumplido con aquella medida correctiva que se le imponga, se le impone el 50% de la sanción. El enfoque correctivo de la fiscalización ambiental. Como había señalado, esto está dividido en hallazgos críticos, hallazgos significativos y hallazgos moderados. El primero son los tres casos de las condiciones que aprueba la ley 30230. En el tema de hallazgos significativos se va más para el tema de daño potencial que agarraría o salud de las personas, daño real en el tema de flora y fauna, y hallazgos moderados en el caso del daño presencial a la flora y fauna, y los incumplimientos de menor trascendencia, ya que sea obligaciones formales de aeropuertos monitoreos, o a su vez el tema de compromisos ambientales. Las medidas preventivas. La parte del buen enfoque de la fiscalización ambiental ha indicado que OEFA pueda imponer medidas preventivas para evitar un daño ambiental mayor. Ante una supervisión o inspección donde se identifique que efectivamente hay un riesgo minente de peligro o una actividad que pueda producir un daño grave al ambiente, OEFA tiene que imponer una medida preventiva realizando la supervisión y teniendo los medios probatorios suficientes. El tema es que la medida preventiva normalmente va a la suspensión de las actividades o del componente del proceso productivo que está generando esta afectación. OEFA ha impuesto en el sector de energía 300 medidas preventivas y la tarea siguiente es proceder a supervisar si estas medidas preventivas han sido cumplidas o no, para finalmente saber si este nuevo enfoque preventivo ha sido correcto o no. Pero a su vez el EFA también ha sido ubicado en su fabricación debido a que la suspensión de las actividades de una empresa también puede generar cambios económicos significativos. En lo que es normas para tener credibilidad acerca de cuál es un monto, lo del monto de la sesión, OEFA ha aprobado una metodología para el cálculo de multas que contiene criterios técnicos efectivos y también cumpliendo el tratamiento educativo razonable en la aplicación de las montoes. Por ejemplo, se tiene que tener un concepto, un desarrollo, una organización del beneficio ilícito, también contar factores agravados y atenuantes, el caso de la incidencia, también la zona, si existen conflictos sociales, también el nivel económico de la zona y el ya mencioné, una zona de extrema pobreza o no, y también la probabilidad de detección. En el tema de las actividades positivas hacia generadoras de buena deficiencia ambiental, se ha aprobado el régimen de incentivos, hay un registro de buenas prácticas ambientales y también el régimen de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental. Existen 51 unidades fiscalizables inscritas, son 17 que están en el sector de electricidad y existen 39 empresas que están dentro de este rubro, para la electricidad 13 pueden haber varias empresas que pueden tener más de una unidad fiscalizable inscrita. En el tema de los incentivos, aún hay dos posibilidades que están por evaluación, para el tema de electricidad 3, en pesca 4, en minería 3, en industria 2. ¿Cuál ha sido la percepción del régimen de incentivos en relación a la opinión de las empresas? 100% de estas empresas presiden favorablemente al régimen, hay una calificación de 8.4 en relación a participar y cuál era el factor para el cual puedan participar, era que me dan una mejora en la reputación y imagen de la empresa. ¿Cuáles son los logros de gestión ambiental que ha tenido EFA y cuáles son las perspectivas a futuro? Se ha fortalecido el marco normativo de la fiscalización ambiental, mediante diosas líneas, en este lapso de 4 o 5 años se han aprobado más de 70 normas relacionadas con todo el tema de fiscalización, supervisión, sanciones y evaluación. Ha habido muchas acciones de evaluación de la calidad ambiental, en el plan EFA del 2016, el EFA ha programado muchos planes de evaluación integral, ya sea para los lotes que están en la cero y también en el norte, y para el tema de energía, principalmente el sector de Chile. Se ha podido fiscalizar al 100% de los administrados que realizan actividades en ambos sectores y también las condiciones han puesto evidentemente técnicas, ya que se priorizan las obligaciones relacionadas con etapas ambientalmente críticas en los procesos. Por ejemplo, en el tema de las centrales hidroeléctricas, el tema de la construcción de las mismas, porque hay un movimiento de tierras, en el caso de los arburos, principalmente el tema de transporte, ya desde el tema de la batería y producción hasta las estaciones de embarque, mediante el tema de los productos, ya que normalmente los riesgos ambientales se ven ya sea en las rupturas o en las fracciones de esos. Estos logros han sido informados por EFA en su página web, a través del informe sobre el nuevo enfoque de la fiscalización ambiental, y también concordado con el Ministerio del Ambiente, que viene sacando documentos técnicos relacionados con el tema del fortalecimiento de la gestión ambiental. También se ha podido instalar y operar 24 oficinas desconcentradas y 3 oficinas de enlace. Se abarca casi a todo el Perú, es importante porque ahí es donde los traseos, las propias empresas pueden organizar sus denuncias ambientales que entregaran un sistema de edificación y de gestión ambiental. En relación a la creatividad, aquellas resoluciones de multa o procedimientos administrativos sancionadores, el Poder Judicial ha tenido una aceptación de las resoluciones en el 97%, ese es un punto importante para ver el tema de la creatividad y que se están realizando muy bien los análisis y las supervisiones en relación a todo el equipo de EFA, y también se ha priorizado la inversión en equipos ambientales y tecnología, y hay proyectos para la instalación de laboratorios propios del EFA. Otros puntos importantes a mencionar en relación a cuáles son las perspectivas es que se espera que las supervisiones se implementan, pero debe hacerse una verificación de los indicadores de cumplimiento y la priorización de estas deben darse en relación a las zonas de riesgo ambiental y el tema de los conflictos sociales. En el 2016 se plantea hacer más de 3.700 supervisiones, lo que permite construir que esa tendencia fue una tremenda en relación a que EFA también ha tenido un aumento en el presupuesto público y también lo que se genera a través del aporte por la regulación. En relación al enfoque preventivo ambiental, se debe seguir manteniendo, pero en relación de cumplimiento a las obligaciones de las empresas, de sus instrumentos de gestión ambiental y de sus obligaciones legales, y también cuál ha sido los efectos y consecuencias de la acción de normas preventivas del año 2014. Otro punto importante a mencionar es la capacitación que debe hacer los gobiernos regionales en el tema de supervisión de unidades menores y también el fortalecimiento que debe darse al CENACE en relación a la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental y también mejorar el tema de coordinación interinstitucional, ya sea entre UEFA, entre el propio CENACE, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, Sarnam, el AMNA y otras entidades que definitivamente ayudan para la mejora de una gestión ambiental. Bueno, muchas gracias. Aplausos